Muy buenas gente de youtube, aquí soy youtuber disfrazado de santa claus, ahora por este día soy santa locuendo 123, donde bueno, iba a hacer un relleno al inicio, pero por temas de tiempo no pude hacerla, pero al menos si me alcanzó para hacer esta videoreacción. Antes de empezar, les recomiendo seguirme en mi webpad, donde publico el modo historia de mi universo teleotale, y si quieren a mi twitter, donde duiteo y reduiteo varias cosas. Al final del video daré un anuncio sobre el futuro del canal para este 2023, que por cierto, para ser más sentimental, elegí el video menos chistoso y el más serio de todos los escuela de monstruos que hay. Ahora si, sin más relleno, empecemos con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!